No voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir, que así, sabes que ya llevo un rato mirándote, y tengo que bailar y no oír, y no voy a dormir, que tu mirada ya ya estaba llorando, y no voy a dormir, que así, sabes que ya llevo un rato mirando, que así, sabes que ya llevo un rato mirando, y no voy a dormir, que así, sabes que ya llevo un rato mirando, que así, sabes que ya llevo un rato mirando, y no voy a dormir, que así, sabes que ya llevo un rato mirando, que así, sabes que ya llevo un rato mirando, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!